Yo creo que fue lo más complicado, o lo que considero, no sé si sea constitutivo de delito, pero creo que sí fue actuar hasta de alguna manera con dolo. Tienes convocatorias del 2019 para apoyar a las instancias infantiles, no das el apoyo, refrendas ese dinero para el 20, y no lo pagas, y no existe para el 21. Bueno, tenemos la manifestación del pueblito mexicano en Juárez, que ya vamos a atender el viernes, vamos a estar con ellos, porque si en algo quiere invertir la gobernadora es en los niños, pero si hay indolencia porque sacaste las convocatorias sin tener dinero, eso es lo que quiere evitar este gobierno. Por eso todo el ajuste del presupuesto y lo que estamos haciendo es para que lo que nosotros digamos que se va a gastar, eso lo tengamos proyectado con cierta seguridad y que podamos aplicar los programas, como lo hacíamos en el municipio. En el municipio hay cero deuda porque solamente se gastaba lo que tenía. Entonces, creo que a mí se me hace más delicado eso, que ver si alguien se robó cualquier cantidad de dinero de algún programa. Porque estás hablando ahorita, le adeudamos, está reconocido como un pasivo a las estancias infantiles, les debemos cerca de 18 millones de pesos. ¿Cuántas estancias infantiles son las que se vieron afectadas a nivel estatal? Alrededor de, bueno, se pagaron, se pagaron algunas, pero las que ahorita tenemos todavía son creo que 19, 19 estancias infantiles. De Chihuahua nada más son alrededor de 5, creo que son 9 o 12 de Ciudad Juárez y las otras son de otros 9. ¿Del periodo del 19 a la fecha? Sí, señor. Es una convocatoria del 19. ¿Y no se pagó? ¿Y se volvió a sacar fiesta? El 20 se refrenda la misma convocatoria, no se les paga el 20 y se les empieza a pagar este año. Y ahorita en este momento estoy atrasando problemas con 18, 19, que lo vamos a arreglar ya el viernes. El viernes ya estamos ahorita trabajando, pues a nivel interno hay que ir a calcular otra vez las cosas. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de metas. De ver si con lo que les vamos a otorgar ellos van a cumplir las metas que dijeron que iban a lograr. Ya tenemos un cálculo, son muy pocas las que no lo cumplirían en cuanto a obtener una negociación. Pero hay manera de resolverlo. ¿Cuál es el monto que se les adeuda?